El novato viene duro, el incomparable Aquí le dejamos esta pa' que se desarrollen Tú, tú, tú que mami luta a mi me mata Tú, tú, tú que mami luta a mi me mata Tú, tú, tú que mami luta a mi me mata Tú, tú que mami luta a mi me mata Tú, tú, tú que mami luta a mi me mata Tú, tú, tú que mami luta a mi me mata Tú, tú que mami luta a mi me mata Tú, tú que mami luta a mi me mata Tú, tú, tú que mami luta a mi me mata Tú, tú que mami luta a mi me mata Tú, tú que mami luta a mi me mata Tú, tú que mami luta a mi me mata Tú, tú que mami luta a mi me mata Tú, tú que mami luta a mi me mata Tú, tú que mami luta a mi me mata Tú, tú que mami luta a mi me mata bien bella cara maldita, bonitillo y pelao ni lo mira, feo y rankeao se lo tira. La chamaqueta yo le di un par de veces, ahora no me la abre y no se aparece. Mami suéltame lo mío, no me piche que yo sé que tú has corrido. Como pucutu pa catapu, ra, catacata cucutu pa catapu. Como pucutu pa catapu, ra, catacata cucutu pa catapu. Como pucutu pa catapu, pa catapu, pa catapu. Oye, guerra. La baby me pide castigo y no se me agota. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, que yo te rompo toda, baja pa' casa, que yo te rompo toda, ay. Vas a perrear como nunca has perreado. Nos fuimos al Garo, nos fuimos al Garo, nos fuimos al Garo. Vas a perrear como nunca has perreado. Pero de mí agarrate, pero de mí agarrate. Fortun говоря legales, esto es puro perreo. Perreo, 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 perreo. Perreo, 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 perreo. Este puro perreo, 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 perreo. Cuando ella baila, queda el dembow. Queda el dembow. Cuando ella baila, queda el dembow. Mato poncho pa' la fiesta. Tocó la mar, ce hotel está en la fiesta. Si eres como lego, tú no interminabas. Si te subes mi historia, tú te vas a mirar. Me colo hecho para el movimiento es natural. El puro reo como profitas con las solares. Álvarez, Miguel Álvarez, tú lo para atrás, vamos a ver si le metes. Álvarez, Miguel Álvarez, tú lo para atrás, vamos a ver si le metes. Álvarez, Miguel Álvarez, tú lo para atrás, vamos a ver si le metes. Si no mueves tú lo que no es party Ella no menea como tal En el carácter mismo todo el party Te lo juro, si bailando tú la vienes Sin pistola ella te roba la atención Se fue viral y no para de melar No la veas y sufre el corazón Y ahora vamos clásico Dembo, cuando ella baila que ve el dembo Se sube en la mesa que ve el dembo Se pone al garete y te ve el dembo Cántate aquí a lo que quiere el dembo Ella se fue viral porque ella está galgarete Su story que mira en el Instagram Porque ella todo la mete Se que quiere el dembo Dembo, dembo, dembo Se que quiere el dembo Se que quiere el dembo Se que quiere el dembo, dembo, dembo Manda el celular y se pone a grabar el pico Lo va a trap, lo va a trap Quien me hace lo a trap, lo a trap, lo a trap Por el culo que menea, lo a trap, lo a trap No para de melar, lo a trap, lo a trap, lo a trap Cuando ella baila No me culo a tu, 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 tu No para de melar, no para de melar No para de melar, no para de melar No para de melar Eres como un nefis, tiene que mirar Su que sube mi historia, tú te vas a mirar Tu lo ha hecho, pero el movimiento es natural Y tu parraga como un croquis, te pone a sudar Alvarese, mi hijo alvarese Si lo va a trap, vamos a pegue si le mete Alvarese, mi hijo alvarese Si lo va a trap, vamos a pegue si le mete Salvo Stoney, tu eres de Stoney Si no mueves, tu la tienes party Ella lo menea como Stoney Si lo va a trap, vamos a pegue si le mete Alvarese, mi hijo alvarese Vamos mucho pa' la fiesta Alvarese, su ex estrella fiesta Alvarese, mi hijo alvarese Mi música recosa, no mi último contrario No deja dormir, no se vuelve necesario Todo el mundo está en su viejillo en la disco fincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao A mi me dijeron que te guste el guayeteo El que te perreje tiene que pasarte el dedo Porque tú te viste así Como se te va el que el party que es un instinto A mi me dijeron que te guste Mi nía, mi nía Menea, menea Menea, menea Menea, menea Todo el mundo está en su viejillo en la disco fincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Ahora sí que nos vamos hasta abajo Raca, traca, 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 traca Yo quiero una baby como ella, pa' llevármela pa' por internet, y ahora yo quiero darle como Quim, 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 Qu Esa nena es lo que tiene allá atrás, no está fácil. Esa nena es lo que tiene allá atrás, no está fácil. Dejar de mirarla está bien difícil, demasiado grande. Indica el satisfacer, pero lo que yo quiero es carne, ese culo da hambre. Esa nena es lo que tiene allá atrás, no está fácil. Esa nena es lo que tiene allá atrás, no está fácil. La sede de reggaeton va pa' la guerra. Yo lo que quiero es entretenerla. Después de la disco, en la cama verla. Yo lo que quiero es entretenerla. Este reggaeton va pa' la guerra. Yo lo que quiero es entretenerla. Después de la disco, en la cama verla. Yo lo que quiero es entretenerla. Dale mami que nos fuimos pa'l trabajo, que nos te pa'l relajo, Y ahora yo quiero darle como ¡Suscríbete al canal!